Internacional Estados Unidos, tiroteo contra abadía se suma a la lista de violencia y acoso contra religiosas. Una reciente serie de tiroteos contra la abadía de las Benedictinas de María, Reina de los Apóstoles en Gower, Missouri, Estados Unidos, se suma a una lista de violencia y acoso contra la comunidad religiosa. Desde febrero de 2021, la abadía ha sido blanco de tres tiroteos. En un comunicado, las Benedictinas indicaron que poco después de las 11 pm del 24 de marzo, escucharon fuertes disparos que despertaron algunas de ellas. Lamentablemente nos hemos desensibilizado debido a los muchos incidentes alrededor de nuestro monasterio, agregaron. Las religiosas señalaron que durante la mañana descubrieron dos agujeros de bala en el dormitorio de la madre abadesa. Una bala entró a través de la pared exterior, hizo un agujero debajo de la imagen del sagrado corazón, indicaron. La religiosa indicó que se siente bien a pesar de los agujeros de bala en su dormitorio y resaltó que está segura que San Miguel y nuestros ángeles de la guarda nos vigilan y protegen en todo momento.